Música 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 Tu mirada ya no puedo sofrer, si quieres todo es marchaje, yo no te quiero decir. Si aunque te damos de amor dentro de tu corazón, no me digas a los ojos y que me muero, yo me muero, yo me muero, yo me muero, yo me muero. No, 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 no ¡Gracias!